Bueno, está con alguna molestia que es normal, porque prácticamente el año pasado jugó un partido solo entero delante del año y sabíamos que con la acumulación, por más que lo intentamos prevenir, con la acumulación de trabajo podía tener algún retraso y bueno, lo que sucedió está con alguna molestia que no queremos tomar más riesgo con él de ponerlo en la cancha, una molestia, molestias musculares, nada que ver con las lesiones que tenía anteriormente y bueno, estamos tratando de fortalecerlo en otros aspectos y bueno, no tener un retroceso o un parate extenso con él, entonces la idea es que, insisto, esas molestias nos hacen abrir un paréntesis y recuperarlo de la molestia y bueno, continuar después ese periodo que él debe tener, que insisto, son normales por la gran inactividad que él ha tenido durante muchísimo tiempo, le va a suceder a él o cualquier futbolista que tenga tanta inactividad anteriormente, por más que uno las intenta prevenir, son prácticamente impredecibles. Y bueno, vamos de acuerdo a su evolución, pero está muy bien, ha evolucionado muy bien, seguramente entre mañana y pasado ya va a empezar a entrenar nuevamente, digamos, con más continuidad con nosotros y bueno, seguramente ahí lo empezaremos a evaluar como evaluamos a los otros compañeros, pero seguramente no me gusta dar tiempo porque también comprende la preparación de él, no solo la recuperación, sino la preparación y que lo veamos bien para tenerlo en cuenta, no solo desde el punto de vista de su lesión o de este retraso, porque no ha sido una lesión grave, sino desde el punto de vista futbolístico que tenga continuidad también en los entrenamientos. Nada. Profe, sin entrar en detalles del último partido, mencionaste que fue el peor desde que estás acá, no sé si incluso más que contra Tigres el torneo pasado. Me pregunta es a qué se le atribuye este bajón del equipo o por qué el equipo tiene estos activajos. Bueno, lo primero que así nos sorprende a todos, sí creo que fue peor que el de Tigres, fue peor porque fueron los dos peores partidos, pero fue peor, hicimos un análisis muy exhaustivo de cada cosa que hicimos y conjuntamente con los futbolistas, tuvimos una charla extensa en la que ellos también participaron, buscando las causas y todos congeniamos que hicimos un análisis muy bueno que me parece importante de parte de los futbolistas porque obviamente que nosotros en el entretiempo del partido intentamos tirarles las orejas o lo hicimos de hecho, mejoramos algo en el segundo tiempo, pero no estuvimos ni cerca de lo que podemos hacer y bueno, después lo repito que conjuntamente con todo el plantel hicimos un análisis bastante profundo que me parece una cosa importante y bueno, cerramos el ciclo con algunas cosas también futbolísticas que hicimos muy mal, para darte un dato estadístico, tuvimos 25 pérdidas en el primer tiempo en el manejo del balón en nuestra propia cancha y eso es hacerse el karakiri con cualquier equipo porque seguramente si vos tenés esa cantidad de pérdidas y muchas sin presión del rival, generalmente se lo digo, es una situación de gol que le estamos cediendo al rival porque tenemos los laterales abiertos, un volante con proyección, quedan dos defensas solamente para defender y tuvimos 25, es un disparate en un tiempo solo. Y bueno, hicimos un análisis exhaustivo y bueno, esperemos que no suceda más y me parece algo muy bueno, repito, la evaluación que hicimos entre todos y la que hicieron los futbolistas que en definitiva es el punto de partida para mejorar y que no se repita, porque veníamos de dos partidos muy buenos tanto en Copa como en el campeonato local, con León el equipo jugó muy bien y para mí fue exiguo la diferencia, tenía que haber sido mayor por lo que propusieron los dos equipos a pesar de que León es un equipo muy complicado y con Tijuana también, nos tocó caer pero habíamos hecho un buen partido y hemos sido superiores y ya nos había faltado volumen de juego, prácticamente no nos había llegado el rival, pero este sí fue, repito, el más malo de nuestro periodo, creo que peor que el de Tigres. Vamos a ir con el plantel que enfrentamos aquí porque lo han hecho muy bien en la Copa, se merecen seguir teniendo continuidad y no descartamos que alguno de ellos pueda participar para el domingo de acuerdo al buen nivel, este es también una de las cosas que se lo dijimos a los futbolistas y vamos a respetar como hicimos en la temporada anterior, por más que intentamos respetar un poco lo que se habían ganado al inicio de esta temporada, bueno, respetar a los que están en mejores condiciones en la formación del domingo seguramente. Sí, el fútbol tiene tres resultados, nosotros vamos con el mayor optimismo porque han jugado muy bien en la Copa y vamos a intentar ir a clasificar, y estamos con muchísima confianza, así que no tenemos por qué pensar otra cosa, lo importante es hacer un buen partido, tratar de ganarlo, de ser protagonista, que eso nos va a dar más margen de no correr riesgo en nuestra clasificación, así que repito, estamos con mucho optimismo y muchas ganas de lograr el resultado mañana. Sí, obviamente, creo que este equipo ha dado muestra en muchísimos partidos de la gran entrega y disposición que siempre tiene, y futbolísticamente, hay partidos que no salen nada, como el domingo, el del sábado, perdón, y fue trágico para nosotros, lo primero que estamos golpeados y doloridos y un poco asombrados es todo el grupo que está conformando a Santos. Así que nosotros estamos deseosos, igual que la afición, de volver a recuperar esa identidad, y como siempre digo, los futbolistas son seres humanos, no son robots, y a veces pasan por algunas situaciones que le influyen en el juego, que no queremos que sean deseadas, pero bueno, a veces suceden, y bueno, lo que me parece importante, vuelvo a insistir, es el análisis que hicimos todos en profundidad y que reconocimos la mala actuación y es el punto de partida para volver a recuperar ese gran nivel que mostraron casi siempre. ¿Por qué en el caso del Sábado, el 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 Sábado, veremos, analizaremos el funcionamiento, siempre lo que analizo más es el funcionamiento colectivo, él por lo pronto mañana no va a jugar, va a descansar, se va a quedar aquí, y vuelvo a insistir, lo que analizo un poco es, él había tenido muy buenas actuaciones, quizás él tuvo más continuidad en los partidos, porque jugó 3 partidos en una semana por las necesidades que tenemos en ese puesto, y quizás eso le afectó también, tener tanta competencia en 6 días, son 3 partidos, prácticamente fue el único. Así que todas esas cosas las vamos a analizar, repito, conjuntamente con el andamieje colectivo que tenemos, tenemos que mejorar, insisto, lo que hicimos el Sábado, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, así que dentro de nuestro análisis, el día de mañana no, porque ya te repito que no va a estar, pero el fin de semana lo analizaremos en profundidad. Sí, sí, eso fue lo que hablamos con el grupo ayer, primero, insisto, hacer la autocrítica y el análisis permanente de lo que nos sucedió, porque si pensamos que fue bueno, estaríamos equivocados, y como le digo siempre a los futbolistas, lo único que cambia esta situación es el trabajo, la dedicación, y bueno, un partido malo se puede tener. Bueno, nos tenemos que levantar rápidamente, y creo que material hay para hacerlo. Muchas gracias.